Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un booktag que no pensaba hacer, no he hecho nunca en este canal, pero que es un tag bastante conocido en la comunidad de Booktube y he visto unos cuantos estos días y me han entrado ganas de hacerlo a mí también y he dicho, pues, hazlo, ¿no? Os estoy hablando del balance de lector, como podéis haber visto en el título del vídeo. Es que no sé para qué explico los vídeos, ya está aquí en el título. Bueno, pues empezamos. Mejor libro que has leído este año. Pues, todo es objetivo, claro está, pero el libro que ha hecho que más me metiese en la historia y que más ha disfrutado ha sido Experiencias Extremas S.A. de Christopher Prest. No os hablo mucho más porque ya dije en otro vídeo que quiero planear un vídeo en el que hablaré de las novelas de Christopher Prest, entonces ahí ya os explicaré más de la novela. Mejor continuación de saga. El libro que hizo que me desapareciese un poco mi crisis lectora del confinamiento, que me dio con el confinamiento, crisis en general, fue Una órbita cerrada y compartida de Becky Chambers. Suerte que lo compré unos días antes de que empezase el confinamiento y pensé, gracias, salvavidas, me vas a ayudar un montón y así fue. Libro que salió este año y mueres por leer. Pues es Hacia las estrellas de Mary Robinette Cowall, que de hecho el otro día cuando hice la escapada a la librería estaba convencida en comprarme ese. Fue el primero que pregunté cuando entré y no lo tenían todavía. Así que un día de estos muy pronto lo compraré. Libro más esperado del próximo semestre. Pues es verdad que yo no soy mucho de mirar las novedades, de investigar las novedades. Todo lo que voy averiguando que va saliendo es gracias a Gigamesh, por ejemplo, al librero del mal, que sube muchos stories con las novedades y tal. Y es en lo que más me fijo. O hay mensajes que me mandan Fulbit y Jenra llenándome el móvil con libros nuevos. ¿Por qué? El caso es que cuando estaba preparando este tag, pues entré en un par de páginas para ver las novedades que todavía no se habían publicado. Porque las que tengo más en cuenta son las que se están publicando ya. Y hay una novela que se publica a mediados de julio, creo que es. Es que yo no tenía ni idea de que existía, pero la quiero muy fuertemente. Y es una biografía. Se llama La única mujer escrita por Marie Benedith. Y es una biografía de Hedy Lamarr que, si no conocéis a esta mujer, hay un documental que ha salido hace poco en Filmin. Que tenéis que ver, es obligatorio. Yo sabía de ella un poco por algún canal de alguna cuenta de Twitter que sigo de Mujeres de Ciencia. Y ahí había oído hablar de ella. Pero en la cuarentena he visto el documental y me ha fascinado la vida de esta mujer. Es una actriz que era inventora también. Y lo mejor de todo es que después de ver el documental, buscando en Filmin, resulta que tiene la mayoría de su filmografía que puedes ver en Filmin. Entonces es genial porque te ves la biografía y después puedes disfrutar todas las películas que hizo. Bueno, pues eso. Tengo muchas, muchas ganas de conseguir esta biografía y saber más de esta mujer increíble. De hecho es que, a ver, yo me compré esta agenda porque salía un dibujo de ella. No, y porque es muy genial esta agenda, ¿eh? Pero eso ya otro día os lo cuento. Libro que más me decepcionó. La verdad es que, aunque he tenido pocas lecturas esta primera etapa de año, he tenido muy buenas lecturas y no hay ni un libro en el que haya dicho que no me haya gustado tal. Que me ha gustado menos. Entonces he pensado que el que me ha gustado menos, que a lo mejor iba con unas expectativas o que yo pensaba que iba a ser de una manera y me resultó más light, relajado. Puede ser que no digo que no sea malo ni que no me haya gustado, pero haciendo el balance de las expectativas ha sido cuando Hitler robó el conejo rosa. Por lo que os decía, porque está un poco más escrito para un público más infantil, juvenil. Y entonces, pues eso. Pero bueno, que está bien también, ¿eh? Libro que más te sorprendió. Es un libro que leía a primeros de año que se llama No, mamá, ¿no? Este libro lo conocí por Yenra. Lo compré en digital. La autora es Verity Vargat. Ya sé, mi pronunciación siempre igual. Bueno, me sorprendió mucho la manera en la que estaba escrito el libro. O sea, te mete tan de lleno en la historia por el narrador que me alucinó. Se me hizo súper, súper corto. Fue como, necesito saber más de la historia de este personaje. Y eso, y me sorprendió mucho para bien. Nuevo Crash Literario. Pues es un personaje que sale en una órbita cerrada y compartida. Que es un personaje que se llama Azul. Que me fascinó. Creo que es mi personaje favorito de este libro. Aunque sea secundario. Porque las protagonistas son Loughlands y Jane. Era Jane, ¿verdad? Jane, sí. Pero Azul me gustó muchísimo el personaje. Me pareció como un buen personaje masculino. Me encantó. Vale, que es Azul, pero supongo que sea Blue y lo han traducido a Azul. Y nuevo personaje favorito. Como veis, he ido mucho a los libros que ya os he enseñado. No sé por qué. Pero bueno. Teresa Simons, la protagonista de este libro, me ha gustado muchísimo. Nos habla muchas veces de, al final, cómo somos las personas por las circunstancias. Y dónde crecemos. Cómo las educan. Y cómo podemos salir de eso. Que a veces no, pero bueno. No sé, me ha gustado mucho. Para mí este personaje es un poco... Una versión de Alicia en el País de las Maravillas. Y ya no digo más, porque ya hablaré de esto. Venga. Libro que te ha hecho sufrir. Pues uno de los últimos libros que he leído, Zik Zak. Que os hablé de él en el Grupo de mayo. Me hizo sufrir bastante. En algunos momentos porque... Hay secuencias que yo pensaba. Si eso fuese de verdad. Si yo hubiese una adaptación de esto. Madre de Dios, qué terror. Y me ha hecho sufrir por eso. Y libro que te dejó feliz. Pues hay un libro que me dejó muy feliz. Me dejó triste feliz en realidad. Me dejó triste porque se acabó. Y era como... Necesito saber más de Arrietty. Y es Los incursores de Marie Norton. Fui muy feliz mientras leía este libro. Ha sido un lugar feliz. Y es como... Pues eso. Feliz. Felicidad. Mejor adaptación al cine. Es verdad que... Bueno. No. No es solo esa. Porque Experiencias Extremas también se adapta al cine. Pero voy a decir Misery. Misery de Stephen King. Es una adaptación de 10. Ay. He leído otro libro que también es adaptado. Que han adaptado. Que es La guía del autostopista galáctico. No he visto la adaptación pero me dijeron que era bastante horrible. La última que hicieron. Así que... Pues eso. Me quedo con... Y no es porque sea la única adaptación que haya leído. Es que es una adaptación muy buena. De la novela. Y ya sabéis que hice reseña. Que si queréis verla. Es una reseña muy amena y muy divertida. Y me lo pasé muy bien haciéndola. Cuento curiosidades en realidad. Reseña o entrada favorita. Aquí hay gente que responde con sus vídeos. Pero yo voy a responder con una reseña de un canal que me encanta. Que vi hace poco. Que es una reseña maravillosa. O sea... De 10. Y os hablo de la reseña que hizo Elena de Ritos Funerarios. Que coincidió que fue a Islandia de vacaciones. Fue a los sitios donde está ambientada la novela. Y le quedé una reseña maravillosa. Os lo dejo por aquí. Si no la habéis visto. Que seguramente si la hayáis visto. Pero si se os pasó. Iba a verla. Porque de verdad... Maravilla. Y libro que quiero leer antes de que acabe el año. Pues es una en digital que encontré de Sidney Jackson. Que os dije que no... Aparte de los cuatro que tengo yo en casa. No había encontrado ninguno más traducido de Sidney Jackson. De hecho estaba mirando en tiendas de segunda mano y nada. Pero encontré que tienen... El reloj del sol. Se llama. Está en Amazon. En digital. Por si a alguien le interesa comprarlo. No está barato en digital. Pero da igual. Yo fui directa porque... Porque... Espero leerlo antes de que acabe el año. Porque tengo un vídeo pendiente de la autora antes de que acabe el año. Así que eso. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de mi repaso lector de lo que llevamos de año. Me hubiese gustado que fuese más variada las preguntas. Que hubiese leído más. Pero bueno, es que no se puede todo en esta vida. No puedo hacer todo. Me siento orgullosa de lo que voy leyendo. Y que lo que estoy leyendo me está gustando. Así que eso es importante también. Un besito. Adiós. 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 Adiós.